Hoy, lunes, en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre algunos tips muy interesantes para hacer preventa a través de WhatsApp. Así que, si quieres escucharlo, te invito a que lo hagas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 241. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el punto del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que, a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy, estamos lunes 26 de agosto del 2019, estamos ya por terminar este año, este año, este mes, el mes de agosto, ya mismo se acaban las vacaciones, ya mismo los chicos entran a clases. Así que, bueno, hoy les traigo un tema muy interesante, de hecho voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que hacen ventas o se contactan con sus clientes o con sus prospectos a través de WhatsApp. Yo creo que todo el mundo tiene esa particularidad. ¿Por qué? Porque WhatsApp es una herramienta, es un chat que todo el mundo, todo el mundo está en WhatsApp. Y nos va a ayudar un montón. Vamos a ver unas cuantas prácticas de cómo manejar las preventas a través de WhatsApp. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten el curso de marketing digital. Estamos empezando una nueva, nuevo curso dentro de la Academia de Catamán.com, ya saben. Y estamos en la clase número uno en la que vamos a hablar sobre la introducción. Es decir, cómo entender cómo funciona el marketing digital y sobre todo para las personas que son emprendedores, que no tienen la más peregrina idea de cómo empezarlo, pues lo vamos a ver. Vamos a ver una pequeña introducción y durante 10 clases vamos a revisar cómo podemos apalancar nuestro negocio, o sea, físico, obviamente. Y si quieres montar algo digital, ¿cómo podría el marketing ayudarte dentro del mundo online? Marketing digital. Así que, Chalumistas, realmente está estupendo. Y recuerden que estamos con la segunda presión de descuento que ya se acaba, ya mismo se acaba. Es decir, una suscripción de 5 dólares mensuales para que puedan ser a todos los pesos. Y recordar que después ya se acaba a costo y vamos a empezar ya con una membresía de 10 dólares mensuales. Que tampoco no es mucho, es muy efectible. Justamente con el objetivo de esta Academia se crea con el tema de democratizar la información y apoyar a muchos emprendedores que a veces cuando arrancamos yo hubiera querido yo tener todo este conocimiento que lo tengo ahora que es producto de mucha experiencia, mucho estudio y todo lo demás, pero durante muchos años. Ahí está consolidado, guiado, es una guía, una guía práctica. Es decir, echarle un vistazo. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a ver dentro de este programa vamos a ver lo que es la preventa. Como tal veremos por qué WhatsApp. Vamos a ver por qué. Vamos a ver cuáles son las características. ¿Cómo podríamos utilizar, cómo podríamos implementar la preventa en WhatsApp? Y cómo lo hacemos, ¿sí? Y muchos beneficios que nos va a dar tener a nuestros clientes a través de este canal muy, muy práctico. Y bueno, hablando ya de preventa como tal. ¿Por qué vamos a utilizar la herramienta de WhatsApp? Y es que claro, es muy práctica. Como les había dicho, es un chat tan conocido. Todo el mundo está en WhatsApp. Hay otros chats, pero tendrán, incluso serán mejores, pero si la gente no está ahí, pues estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Debemos estar donde está nuestro cliente. Y por eso chat es una muy buena opción. Aparte que también WhatsApp es parte de Facebook. Así que, de hecho, cuando montas las campañas de Facebook, también puedes hacer que aterrice en tu WhatsApp, y lo cual también es súper práctico. Y bueno, siempre están en constante innovación, buscando cosas de mejora, seguridad y todo. Vale muy bien la pena tomar en cuenta que siendo que Facebook es uno de los gigantes del internet adicional de Google, y que Facebook tenga WhatsApp, también vale la pena trabajar muy bien esta herramienta, este chat. Sí, bueno, como les decía, constante innovación, ¿qué tenemos en WhatsApp? No me voy a enfocar mucho en eso porque todo el mundo lo sabe, pero podemos enviar cualquier tipo de documentos, de archivos, ya sea imágenes, audios, videos, fotografías, documentos como tal, PDFs. O sea, una presentación muy bien puesta que tú armaste en PDF y lo puedes mandar a través de WhatsApp, puedes enviar contactos. Bueno, es una pasada, ¿no? Es realmente muy bueno. ¿Qué más tiene? Las listas de difusión. De pronto, hay muchas personas que no conocen las listas de difusión. La lista de difusión te va a permitir crear un grupo de personas, pero a diferencia de los grupos, casi todo el mundo conoce, es que cuando tú haces esta lista de difusión, envías un mensaje, se manda de manera individual a esta persona. Es como optimizar el mensaje, ¿sí? Lo cual, bueno, tiene sus pros, tiene sus contras. Es que no es tan fiable porque hay veces que no llega a todas las personas de las listas de difusiones. Esa persona debe tener contacto. Y una de las cosas que yo he probado, por ejemplo, es que si le mandas individualmente primero a esa persona y después le apuntas a la lista de difusión, ahí sí se va a enviar el resto de mensajes que envíes a través de la lista. Eso es un tip ahí que yo utilizo. ¿Qué más? Bueno, los famosos grupos. ¿A qué grupos? Para clientes yo no lo manejaría muy, ¿no? O sea, no lo recomiendo sin las listas de difusión. Siempre y cuando asegures que las listas de difusión, ojo, que es máximo 256 personas las que pueden estar en esa lista, tú puedas primero enviarles o contactarles de manera individual para después sí incluirles en esta lista y que muy seguramente ahí sí enviarás todos los mensajes que envíes a través de esta lista, les llegará a estas personas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles serían las características que deberíamos tomar en cuenta como emprendedores, como empresarios, en nuestro negocio para manejar una pre-venta en WhatsApp? Vamos a ver. Tiene mucho que ver con el sentido común, pero también tenemos que, si bien cierto es un chat, debemos manejar con mucho profesionalismo. Y por eso, primero, deberíamos tener sumamente claro cuál es el objetivo de mi empresa, qué estoy queriendo ofertar, cuál es la pre-venta puntual, cuál es ese servicio puntual que yo quiero dar, o cuál es ese conjunto de productos que yo quiero manejar, qué es. Debo tener sumamente claro. Y claro, bueno, esto también adicional de todo lo que hemos visto en marketing, ya debes tener claro cuál es ese buyer persona, cuáles son esos clientes ideales. Esto ya lo paso de por alto porque ya lo hemos hablado muchísimo en el podcast, pero ojo, esto es importante. Entonces, ya de que tienes tú bien claro cuál es ese valor agregado, cuál es ese contenido de valor, ese servicio, esa propuesta, ese producto que le va a ayudar a ese buyer persona, a esa persona del otro lado, ese grupo, ese nicho de mercado, bueno, objetivos sumamente claros, hay que manejar una comunicación asertiva, es decir, saber comunicarse con el cliente. Y desde el inicio tú debes identificar si quieres mantener una conversación fluida, espontánea, informal, o hacerlo un poco más formal, que dependerá también de tu nicho y cómo tú lo quieras manejar, de tu personalidad también, ¿no es cierto? Yo utilizo muchísimo, ya habíamos hablado en otros episodios de lo que es Zapier, cómo podríamos mejorar la productividad con Zapier. Dejo igual en las notas del programa y el podcast en el que hablamos justamente de esta herramienta, pero esta herramienta te permite ir guardando pedazos de código, o en este caso, escritos, ya que no tengas que volver a repetir cada vez que vas a hablar con un cliente y las mismas respuestas o las mismas, los mismos mensajes que se repiten, solo con un código Pax se inserta todo el detalle de tus productos, la dirección, qué sé yo. Bueno, en todo caso, dejo las notas del programa. Un script de venta o un script de preventa, en este caso, sería importante que tenga la siguiente estructura. Y lo he dejado como yo lo manejo con uno de mis clientes. Por ejemplo, el saludo. Primero, debe ser un saludo atento, fobial, presentarse, debe presentarse el colaborador ante el cliente. Mi nombre es Katia, estoy aquí para servirle. De hecho, ahí dejo unos ejemplos, unos ejemplos como para que tengan una idea. Y aquí cada cual adaptará o ajustará como desea colocarlo. Pero en todo caso, ¿cómo sería un saludo? Primero, un hola, ¿qué tal? O muy buenos días, es lo que decía. Cada cual debe definir cómo va a ser el diálogo con el cliente. Un poco formal, de pronto, muy buenos días, o solo el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O hola, lo que sea, ¿sí? Si quieren poner de pronto los emoticones también para generar un poco, si es que van a hacer una comunicación más copia, lo pueden manejar como ustedes lo quieran hacer. Siempre y cuando se maneje el tema del respeto, obvio. Y, bueno, darle gracias, dar gracias, gracias por comunicarte. Ah, este es el caso que el cliente, por alguna circunstancia, se contactó ante nosotros, ¿sí? Darle gracias o decir somos tal persona. Por lo general, a ver, estamos hablando de un tema de preventa. Ya estoy hablando de este esquema, funciona muchísimo para las personas que han pedido o han solicitado, sea por llamada telefónica, por correo, pues lo puedes contestar por correo mismo. O a través de una campaña de Facebook que tú hiciste que te aterricen a WhatsApp. Esa persona tiene ese interés de saber más sobre el producto que tú lo manejas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de preventa. Entonces, también adicional del saludo es el agradecimiento. Gracias por comunicarse con nosotros, con la empresa Flanagan. Y mi nombre es y estoy para servirle, ¿sí? Siempre debemos manejar el tema del servicio antes que nada. Tomar en cuenta que el cliente es el que nos da de comer, ¿no? ¿Qué más? Dentro del desarrollo como tal, pues, bueno, ya enviar la propuesta, enviar el detalle, dar información sobre los productos, el precio, las características, beneficios. Todo esto ya debe estar estructurado en tu script de ventas. Es lo que te decía, que tú tranquilamente puedes ir guardando en Zapier. O por último, si no quieres manejar Zapier, puedes tener ahí tu Docs de Google o cualquier documento de Word donde ya debas tener los scripts y coges los copias y los pegas por encima. Pero Zapier va muy bien para esto. Entonces, bueno, es decir, bueno, haz junto la cotización, haz junto la información, haz junto a ver aquí las otras, cada cual desarrollará en base a lo que esté ofertando, lo que es la información que le pide al cliente. Ojo, por esto es importante tener bien claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la venta? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Ya? Y tener sumamente ya codificado, organizado toda esa información del producto, del servicio que estamos ofertando. ¿Qué más? Hay veces pasa que se necesita verificar que si el mensaje fue visto por el cliente, porque en muchos de los casos a veces ven el cliente y no te contesta. Queda ahí la conversación. Si tú no generas otra interacción, por eso el objetivo es invitar también a que haya interacción. Es decir, bueno, si no te contesta, incluso en WhatsApp se ve que con los dos vistos en azul ya vio el cliente y te deja ahí y no te dice nada, ni bueno, ni gracias, ni... Primero no nos vamos a enojar por eso. Eso pasa normalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Buscar esa interacción. Entonces, una forma muy elegante, es decir, y tan, otra cosa, antes que que me estoy olvidando. Solicitar siempre el nombre de la persona. Puede ser de alguna situación que no pueda tener el nombre. Si no tengo el nombre, como yo me estoy identificando, también es necesario comenzar, obviamente, saludando, dando las gracias y pidiendo el nombre. Hay muchas veces que he encontrado que se maneja este tema del servicio al cliente y solo tienen números. Cuando pudieron tranquilamente conseguir el nombre, es mucho mejor tratar a la persona por el nombre. Esto ayuda un montón. ¿Qué más? Esto que no lo había puesto, bueno, lo pongo aquí también. Confirmación y también pedir el nombre. Esto es importante, no lo estoy poniendo, lo voy a juntar ahorita, si no lo tuviéramos, pedir el nombre del cliente. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué más? Ya en el desarrollo como tal, envío la información. Ah, y como digo, si es que no me envían, pido interacción. Entonces, me puede, ya pido el nombre, no, señor Pepito. O Pepito, ¿me puede confirmar si pudo ver toda la información o si tiene dudas al respecto? Entonces, ah, el cliente de pronto puede ser que hasta que se olvide. No es que no te quiera contestar, sino que no tiene muchas cosas y que pronto ese rato no las hizo. Entonces, para generar esa interacción, decirle, bueno, ¿vio la información? Ahí puede, ah, bueno, sí, sí, la vi, muchas gracias, pero ahorita no me interesa. O lo que sea que te pueda decir, ¿sí? Seguir contestando. Contestar dudas. Hay veces que los clientes, este, después de eso, ah, sí, me parece esto, pero tengo estas dudas, ¿está bien el precio y esta talla, el color? ¿Y qué pasa con el tiempo? Lo que sea. Tiene servicio al cliente, hace formas de pago. Todo eso, todo esto debe estar ya realmente bien puesto en el clip de ventas para justamente solventar dudas, objeciones del cliente como tal, para la pre-venta. Bueno, pues les decía, promover la interacción. Y al final, ya cuando el cliente está por decir, sí, sí, estoy interesado, me voy a hacer caro, sí, sí, voy a hacer la compra, sí, sí, lo que sea, obviamente deberíamos, y se queda nuevamente como muerta la conversación, es decir, ¿le puedo ayudar en algo más? Igual por el nombre. Entonces, ahí el cliente, ah, sí, bueno, no. O ahí justamente salen más dudas. Ah, cierto, y denme los horarios y alguna cosa más. ¿Y qué pasaría si es que esto? Entonces, le cuestionamos al cliente de buena forma y obviamente nos presentamos en un afán de servicio de que queremos seguir o estamos pendientes de esta conversación para que no quede ahí término, término muerto. Y bueno, ya cuando el cliente te pide, te solventa todas las inquietudes y te dice, no, ay, no, más gracias, sí, estoy de acuerdo. O bueno, yo me acercaré, o yo les llamaré, o lo que sea. Bueno, siempre ya vendría aquí la despedida. Y en la despedida deberíamos, pues bueno, igual pongo aquí un ejemplo, bueno, siempre será un placer, o ha sido un placer atenderle, este, bueno, que la empresa como tal le desea que tenga un excelente día y que estamos, y les vamos a esperar. Dependerá también que nos diga, ¿no? Será un gusto atenderle, le esperamos hasta tal fecha, una despedida igual muy cordial, todo con el nombre y chévere. Con estos tips en realidad se consigue que se produzca, que sea un seguimiento de esa venta, que el cliente sepa del otro lado que estamos pendientes, que estamos en servicio. El día nos ubicó por el nombre, le dimos la información que necesitaba, ampliamos la información e incluso podríamos hasta el final decir, aunque no nos pida, ay, por si acaso le recordamos que nuestros horarios de atención, si aceptamos arretas de crédito, este, ¿qué sé yo? Un montón de cosas que podríamos, o que podría el cliente necesitar. Entonces, ese cliente al final y la despedida queda satisfecho, nos despedimos también muy cordialmente y generamos justamente un ambiente de cercanía. De aquí voy con los beneficios. Primero, ¿por qué WhatsApp? Como lo habíamos dicho, todo el mundo lo ve. ¿Y por qué? De ley lo va a ver. Si ya tengo yo el número de WhatsApp del cliente, de ley lo va a ver. ¿Sí? Este, en la mañana, en la tarde, bueno, ahora todo el mundo está en WhatsApp, este, por ahora o ves, este, una reunión, después de la reunión verá al mediodía cuando active, qué sé yo, pero lo va a ver. Y, obvio, cuando mandamos la información, no interrumpimos de pronto una reunión, una cita, qué sé yo, que esté teniendo el cliente, sino que cuando tengas oportunidades a ventanas, espacio de ver, ahí verán nuestros mensajes. Y no interrumpimos. Que eso es una de las cosas importantes de, bueno, una de las estrategias del inbound marketing, no interrumpir, no ser agresivos de pronto como lo hacía, o como antes se manejaba las estrategias de outbound marketing, como la televisión, en fin. ¿Sí? También otro beneficio, queda la bitácora, queda la bitácora de la conversación como tal. Y esto es una belleza porque también te ayuda a ver, qué me pidió, qué me dijo, cuándo me escribió. Es como una especie de un CRM, pero muy común, con todas las distancias del caso, pero te permite ver qué pasó con ese cliente, qué te estaba pidiendo, qué te estaba, para que después tú puedas como volver a hacer un seguimiento, cuando lo habíamos esperado, qué pasó, lo que sea. ¿Sí? Y seguir tratando de que esa preventa se haga en una venta. Si no, ¿qué tal? Díganme ustedes. ¿Qué más? Bueno, manejar este tema de la cercanía, de la interacción. Y, ojo, este importantísimo debe estar sincronizado al contacto desde Google, lo mínimo, que es gratuito. Y de aquí tú puedes ir acumulando una base de datos sumamente interesante que te va a permitir hacer muchísimas, ya lo habíamos hablado a través del CRM, manejar esta base de datos va a ser muy bueno, hacer campañas de Facebook. Podríamos hacer un montón de cosas. Así que, bueno, aquí queda hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Realmente es muy práctico, es muy intuitivo, como les había dicho también, pero les he dado algunas pautas que yo aplico y que vienen muy bien justamente para mejorar esa preventa y tratar de concretar en ventas más segundas. Así que, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. En iVoox tuvimos problemas, yo no sé, como les decía el viernes, me enteré que no se habían estado cargando, casi me muero. Había estado hasta el episodio 190, cuando ya estamos ahora, el 241. Ya vi que se subieron toditos los podcasts. Voy a seguir revisando a ver que esté todo correcto. Pero igual, si alguien identifica esto, por favor, avísenme. Ya saben, pueden contactarme en cateman.com. Slash contactar. Formato de video también, ya saben, en Facebook y en YouTube. Compartan, por favor, este contenido a mucha más gente que le pueda interesar, que es completamente gratis. Y mil, mil gracias por suscribirse a los cursos. Que cada día trabajamos muy, muy fuerte y con mucho amor para apoyar a los emprendedores. Así que, bueno, no me queda más que despedirme. Es lunes a ponerle muchas ganas, mucha energía después de un fin de semana descansado. Y espero que esta semana sea llena de emociones, de cosas, de objetivos cumplidos. A ponerle muchas, muchas ganas. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, martes, con una entrevista. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. No se lo pueden perder. Así que nos vemos. Chau, chau.